...que Dios se mueve en ese problema y usted me dirá lo que Dios va a suceder. ¡Aleluya! Porque donde Dios se mueve, les aseguro que sí hay un cambio. Las situaciones no siguen siendo las mismas. ¡Aleluya! Por eso en nosotros le lo amamos con todo nuestro corazón. Y le bendecimos con todo nuestro ser. ¡Aleluya! La Biblia es la de una mujer que estaba 38 años con un cáncer, regalo en su vientre. Aquella mujer había agotado todos los recursos, y usted lo sabe porque la Biblia lo dice así. Y díganme si no, cuando uno no tiene una enfermedad, agota todos los recursos para tratar de ser sano. La Biblia dice que aquella mujer quedó prácticamente en la calle. No tenía más que darle a los médicos, y dice que nada le había resultado. Me pregunto en este tiempo, ¿cuántas personas estarán como aquella mujer en este día de hoy? Que han agotado todos los recursos en la barra de un médico, dando la desesperanza, y no hay nada todavía. Pero déjeme decirle, no todo estaba terminado, sino que dice la Escritura. Que por aquel lugar, que por aquel lugar se oía un rumor, se oían gringos de alabanza. Algo estaba aconteciendo, y la mujer allí comenzó a ver, ¿qué acontece? ¿qué pasa? Hay un hombre que le llama Jesús el Nazareno, el buen camino en medio de la multitud, y la multitud le aprieta. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ella había escuchado de aquel Jesús de Nazaret, que sanaba a los leprosos. Aquel que le daba la vista a los cielos, y a los milagros, y Dios los hacía caminar, y a aquellos que sufrían de opresiones demoníacas, no los dejaba ir libre. Aquella mujer, en medio de su corazón dijo, si tan solamente. Aquella mujer, en medio de su corazón, yo sé que sería sano. No dejándolo de pensar, mucho tiempo se abalanzó contra aquella, en la obresía multitud que le oprimía el maestro. Abriéndose paso, no importando su enfermedad, se hacía paso en medio de ella, hasta que llegó y estiró sus manos, y con la punta de sus dedos, pudo posar el marco sagrado de aquel Jesús de Nazaret, que amaba y bajó el Dios por nosotros, el Hijo de Dios, ¡Viva! ¡Aleluya! Y dice la palabra que en aquel momento, de haberlo tocado, Jesús paró su marcha. Y dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Uno de sus discípulos, Pedro allí como siempre, teniendo la primera palabra en sus labios, le dijo, Maestro, la multitud lo oprime, y tú preguntas, ¿Quién me ha tocado? El Maestro, mirando hasta los lados, pregunta, ¿Quién me ha tocado? Porque yo he sentido que virtud ha salido de mí. Hoy quiero decirle que esa misma virtud del Jesús de Nazaret, que aunque usted y yo no lo vemos aquí, aquí está, en medio de su pueblo, y está esperando que alguien se ha pegado a tocarlo en este día, para que el campan y el romper de esa divinidad fluya. Y cualquier enfermedad será curada en este día. Cualquier problema en su presencia será aplicado. ¡Aleluya! Y aquella mujer, no pudiendo ocultar, dicen la Biblia, lo que había recibido, le dijo, yo, Señor, yo te he tocado. Y el Señor le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y le dijo algo más glorioso, le dijo, quedas libre de tu azote. En este día hay muchos azotes que están sobre la vida de las personas. El azote del cáncer, del sida, el azote de la aleluya, del divorcio, el azote de la miseria, el azote del rencor, del odio. Están sobre muchas almas en este día, pero lo que tú necesitas, querido amigo, lo que le camina, es tan solamente tocar el fuente del manto del Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!